¡Suscríbete al canal! Pero a ver, cuéntanos un poquito de la carta Bueno, la carta realmente es una carta interesante Porque tiene 120% de ataque y defensa Pero cada vez que le pegan Se sube 20% de ataque Hasta llegar a 80%, lo cual está chingón ¿Está chido? No sabía Y, este... Bueno, sus links, la verdad, están Tan sencillos Los links que tiene principalmente son links De Super Saiyan Este... ¿Cómo se llama? Royal Lineage Ok, 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 ok Este... Mira, aguanta bastante bien Se le acaba de subir el ataque Ok Este... Le pegó un ataque normal por dos dígitos Y es tipo contrario Entonces, está chido Bastante bien De hecho, me tanqueo bastante bien ahorita el Mighty Mask Ajá Me encanta Mighty Mask como carta Porque es única No hay una sola igualita a esa carta Porque, básicamente, es muy pendeja como en ataque y defensa Pero... Debería sacar el verdadero Mighty Mask Debería sacar la carta del verdadero Mighty Mask Estaría chido Pero, lo chido de esta carta en particular Es que bajando de 30% Por un turno hace dodge Todo O sea, todos los ataques hace dodge Entonces, está cagado Sí, la verdad, está muy chida Pero, la verdad, no es una carta que es Puta, no sigue con eso Aquí yo creo que su mejor amigo, de hecho, sería el... Vegeta Super Saiyan 2 Ok De... El que tiene Extreme C Mira, le voy a hacer un super ataque Tiene ventaja de tipo Ok Vamos a ver qué tal 29 no está mal 29 no está nada mal No está mal La animación está chida también Y aparte, el dibujo de la carta es... El dibujo de hace mil Sí, el 97 Dragon Ball Life, otra vez No, no, no Otra vez Pero, este... Ah, todos ustedes que se rieron con el video de ayer Nosotros diciendo que era sábado Pero no es cierto, era lunes Este... Fue error Perdón Como lo dije en el video Ups Y como lo dije en el video Grabamos todo de madraza Y luego se nos va el pedo ¿Y cuándo sube? ¿Qué cosa? Yes Ya ves que grabamos lunes Ya ves que grabamos miércoles Ya ves que grabamos jueves Todo aún, ¿no? Ya saben Todo un desmadre esto Pero... Sí, sí Muy divertido, la verdad Sí, sí Todo para ustedes Y que se la pasen a toda madre con nosotros En esta cuarentena Viendo nuestros videos desde casita Lavándose las manos Antes de tocar el celular Así Lavando el celular, por favor O la compu, no sé No me van a echar agua Por favor A la compu No lo hagan Si su celular es contra agua Pues échale agua Así es No pasa nada, ¿no? Aunque les recomiendo Si tienen Lysol de esa madre Si todavía tuvieron la oportunidad De tener Lysol Una servilletita Echen tantito Lysol Y en la parte de atrás Y en la parte de adelante Del celular Yes Listo Si tienen las toallitas Estas especiales Pues bueno, que chingas, ¿no? Yo no tengo Qué ricos No, pues ya no hay nada, güey En las pinches tiendas Y puta parte de eso, güey Ok, pues sigue tanqueando por doble dígito Este cabrón no sé cómo ¿Neta? No sé cómo, güey Qué loco Neta no Vamos a ver qué tal tanquea Este brother No es una ventaja De tipo directa Pero Tampoco tiene Ni desventaja ni ventaja, ¿no? Strength tech A ver Le hace super ataque 86 Ok, ese estuvo un poquito más fuerte Ok Y le bajó 499 mil Bueno, nada mal Nada mal Y golpes normales Dos dígitos Ok Buen Vegeta Buen Vegeta, la neta Es buena opción Tristemente Si eligen al Vegeta De Pure Saiyan Ya no lo voy a poder elegir a él Porque se van igual Yes Es el amigo Es el amigo Como en mi caso Lo traigo aquí Pero Sí, es una de las desventajas Que tiene ese Ese Vegeta Eh Me hizo daño Ok Pero Gohan Goten Van a acabar este pedo Como siempre Che es marrano Una mamá de estos cabros Este Vegeta me gusta mucho Este es el Majin Vegeta ¿Cuál? No aguanta nada, ¿no? Pero Ah, el El Tec El Tec Puta, güey Ese de cuándo salió, güey Puta, como hace que 3 años, ¿no? No más, güey Yo creo que 4, güey ¿Hace ya 4? Yo creo que ya 4, güey Pero bueno, pues yo ya acabé Porque hice el evento sencillito Ah, ya lo hiciste el sencillo Sí Para sacar la piedra, muchachos Siempre ayuda La piedra Eh A mí todavía me falta uno más Ok Que sería el Agility Ok Vamos a ver cómo nos va Y listo En este caso Yo creo Que usaría un pequeño Un pequeño item Porque lo estoy haciendo por doble Con el boost Ok Para ir sacando las Las medallas de una vez Sí, cabrón Sí No, sí es una joda La verdad Entonces Este Vegeta no debe tener un solo problema Un millón Nice Nada mal Nada mal, nada mal ¿Y no tienes copias de ese güey? No No lo tengo No lo tengo con caminos Está súper bien Está súper, súper bien Ajá La verdad, buena carta Buena recomendación, muchachos Pero 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 Esto ya casi se acaba Esto ya En efecto casi se acaba Para los que no saben Ahorita Ahorita, ahorita En este momento Estamos grabando Ya salió el evento De Bardock ¿Cuál? Ah, ya, ya, ya Ajá Ajá El evento de El Bardock Strength Para que lo saquen Rainbow Y Va a haber muchas cosas De hecho La siguiente semana Todavía tenemos cosas que grabar Cosa que es rarísimo Sí Nos tenemos que ingeniar Generalmente Así que Ah, puta ¿Qué voy a grabar? Pero Justamente Chicos Si les salió el Bardock Agility El nuevo Con este evento De Bardock Strength Pueden sacar copias Para subirle el superataque Y no gastar Elder Kais Ni Gran Kais Así es Y la neta Si vale la pena Porque ya se viene El aniversario Y posiblemente Les salgan un chingo De LRs Y van a Y no hay manera De sacar Y no hay manera De sacar ahí El Yo de hecho Gasté hace poquito Elder Kais Para el My Trunks Ah, mira Porque justo Los del Extreme Sea Weekend De Golpe de Omega Ajá Justo se los puse Este güey Entonces ya Para tenerlo Ya 20 de 20 Todos los Summonable LRs Nice Ya pues De una Pues sí Pues muchachos Este fue el Showcase Del Vegeta Super Saiyajin Del torneo Así es Y el Mademask Que no fue Showcase Porque no hizo Su segunda habilidad Pero bueno Muchachos Esperemos que les haya gustado Estoy haciendo Showcase Bien como siempre Sí, como siempre Es lo mío Pero bueno Si les gustó este video Muchachos Denle like Comenten Suscribanse Compartan Si quieren otro Showcase Pónganlo en los comentarios Por favor Claro que sí Y pues sigan Caneando Como siempre Ahorren piedras Fár migas Fárpagas 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 ¡Gracias!